Bueno, te voy a decir también que, bueno, acá se están también ocupando, pero hasta ahí no más, de Nicolás Maduro, que es una piedra en el zapato para los dos candidatos. Y me vas a preguntar, ¿está en la campaña? No, no está en la campaña. Tanto Donald Trump como Kamala Harris, la candidata oficialista, lo están intentando evitar. Hasta ahora hay una sola referencia que ha hecho dura en cuanto a declaraciones, pero nada más que eso, por parte del Departamento de Estado, que en su página oficial, donde no suele hacer este tipo de declaraciones políticas, le ha pedido al régimen de Maduro que reconozca que las elecciones realizadas a fines de julio son no legítimas. Y le reclamó, especialmente por todas las acciones que siguieron al no reconocimiento de lo que Estados Unidos considera una derrota de Maduro a manos de la oposición encabezada por Edmundo González, que lo reconozca y que deje, sobre todo, de reprimir a su gente, que deje de encarcelar opositores y que reconozca la declaración conjunta a la que suscribió Estados Unidos de la Organización de Estados Americanos, donde pide la entrega de las actas de las elecciones, que, bueno, ya pasado un mes no las ha entregado Nicolás Maduro. Hizo lo que quiso. ¿Por qué digo yo que es dura? Hizo lo que quiso y hasta ahora no están anunciadas medidas concretas por parte de Estados Unidos, por lo que aquí varios analistas políticos estiman que el reclamo va hacia eso, hacia solo ser un reclamo y a la disolución de toda posible acción dura. Acá nadie imagina una medida militar, nadie imagina una invasión ni nada por el estilo, porque ya en su momento Donald Trump, recordemos, le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, al que la DEA encuadró como un narcotraficante directamente, además de muchas otras imputaciones respecto de su dudosa legalidad en su carácter de presidente. Mientras tanto y más allá de lo político, en Venezuela la situación está bastante difícil. Estábamos observando que en las últimas horas han tenido un apagón energético, el 80% del país está sin luz. La verdad que la situación es muy compleja para los venezolanos, para la gente que está viviendo en el país. Sí, desde luego. Y de hecho, aquí lo que en realidad temen, que eso es algo que hemos venido hablando con mucha gente aquí, es que haya un aluvión masivo de venezolanos adicional al anterior. Aquí hay más de medio millón, por lo menos, que se han registrado, que han escapado del régimen de Maduro. Aquí solamente los Estados Unidos, que están registrados. Después hay muchos otros que no se sabe, pero que se cree que si Maduro continúa en el poder y finalmente en enero asume un nuevo periodo de gobierno, van a venirse para aquí por justamente falta de oportunidades o por temor a la persecución política. Entonces, eso es lo que temen aquí. Gran abrazo, buen fin de semana y te esperamos el lunes y brinde con un vino mendocino que veo que hay buenas marcas también por ahí. Gracias.